¿Qué tal, frágidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo y ya sabéis, un vídeo de la serie Pasan cosas en el oeste y básicamente pues acabo de entrar y quiero hacer algunos desafíos diarios así que el primero que vamos a hacer es mirar el careto a Crips y hacer una misión de reabastecimiento que tenemos hoy por hacer un par Así empezamos, empezamos fuerte, claro que sí Bueno, Crips, mándanos algún sitio bonito algún sitio fácil, por Dios, que esté cerca que esté sencillo No nos mandes ahí a un tren raro o a por una carreta que está donde Cristo perdió la chancleta Ah, caza una tortuga Caza una tortuga, por aquí Ah, sí, había tortugas por aquí cerca, es verdad Estaban, ah, mira, estamos al lado Estaba aquí en el estanque este raro El de los puentes malignos que siempre te caes Lo digo así en plural porque supongo que no soy yo la única que se cae y no sé para qué saco el farol porque parece como que voy a ver más entre la niebla y yo creo que se ve menos con el farol Pero bueno, vamos a ver Si encontramos a nuestra tortuga Por cierto, ya que estoy aprovecho para deciros que es importante que apoyéis el canal deis a la suscripción, campanita para que os salga en los alertas que a veces que no salen Así que ya sabéis que a lo mejor es por la campanita y así no os perdéis ningún vídeo Y sobre todo ya sabéis que podéis comentar y dejar el like y lo que queráis ¿Por qué no veo ninguna tortuga? ¿Dónde están? ¿Se han escondido ahora? Enseñad el caparazón por lo menos Tortugas ninja Madre mía, es que no hay ni plantas Ah, mira, sí, ahí al fondo parece que se ven plantas No hay ranas No hay patos Qué raro esto, ¿no? Es que no, que no Que no hay nada Es un mapache No me interesa A ver, parece que ahí al fondo Se ven cosas No, eso son muy grandes Eso sí, eso sí Esto es una tortuga Sí, sí, sí Qué salvajes somos La hemos agujereado a la pobre tortuga Y eso que tampoco es que fuese a salir corriendo Pero en fin Bueno Pues me voy con mi tortuga Sí Lo que estáis viendo ahí Es que Me he comprado El rol de Harriet Oh, Dios mío ¿Por qué haces eso? Sí, bueno Es que hay que hacerlo, ¿no? Aunque no queramos Y entonces pues ahora Cada vez que cazo un animal Pues me sale ahí El anda Pero si estaba este señor al lado ¿En serio? ¿Me has mandado a cazar una tortuga Que tenías a cinco metros Y podías haber ido tú a cazarla? En fin Pues nada Aquí tienes tu tortuga Oh, te vas a tener que mover un metro Para cogerla Cuidado, ¿eh? No te vayas a arnear Bueno, pues nos llevamos nuestra carreta Claro que sí Vamos a ver a Crips Uy, 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 uy Que me trago el puente Bueno Podría preguntar en estos momentos del vídeo Porque estoy un poco harta de la niebla Aquí en las zonas pantanosas En serio Se ve horrible el juego No, no, no Es que no veo nada por la noche ¿Cuál es la opción para quitar la niebla En los gráficos? Dejadlo en los comentarios, por favor Lo necesito Anda, pero si Crips también estaba aquí al lado Mira, sois un par de vagos Tú y tu amigo Pero mira Así lo hemos hecho rápido Lo sencillo Y aquí tienes tu material Y no me digas ¿En serio? ¿Cómo que no he podido traerte todo? Pero si venimos de 40 metros abajo Los diálogos de Crips Por Dios Bueno 20 unidades Hemos hecho la mitad del desafío Bueno, pues ya Ya completaremos luego la siguiente misión Y ya está Nos vamos a ir a hacer ahora un par de cositas Vale, sí Nos vamos a ir a Rhodes Porque aquí Podemos hacer un par de cosas De los desafíos que tenemos hoy Y nada Pues ya estamos aquí en Rhodes A ver si viene mi caballo Me viene el caballo Muy lejos siempre Me aparece muy lejos No sé si dependerá de No me acuerdo Si dependerá del caballo Que uno te aparezca más cerca Otro más lejos Es cosa de la plataforma No lo sé Pero me viene muy lejos Y hay veces Que llamo al caballo Y no me aparece Eso es un bug Que yo no tenía antes Bueno Pues seguimos teniendo La verdad es que No estoy subiendo Como debería El rol de caza recompensa Sigo teniendo Nivel bastante bajo Así que estamos haciendo Las misiones de un dólar Pero bueno Tampoco Yo que sé Te dan la misma experiencia Y prácticamente El dinero que te pagan Es inexistente Los serifs Sois unos tacaños Sí Eso era El comentario implícito Y bueno Creo que a lo mejor Lo que para conseguir Estos eran unos Que venían a una carreta Y yo creo que Para llegar fácil Seguimos las vías del tren Y ya está Y bueno Me habéis preguntado En los comentarios Algunos Sobre los caballos Algunos que estáis empezando También el juego ¿Cuál es el mejor? Evidentemente Ya veis el caballo Que yo llevo Es baratito Es muy bueno No es que sea De los que más corre Pero Podría decir Ya lo he dicho En alguna ocasión En vídeos anteriores Este caballo Es un tanque O sea Es un tanque Importante O sea Si os sale el desafío Este de Atropella No sé cuántos Animales al día Cogedos este caballo Porque lo hacéis En un plisplash Lo digo en serio No creáis Que estoy de broma Me encanta Es que por ejemplo El caballo árabe Como que da mucho rodeo Nunca atropella a nada O si quieres atropellar A un enemigo O lo que sea No Este sí Este le da igual Este vamos Un tanque Le pasa por encima Además de que es precioso ¿Lo veis como es precioso? Bueno Pues ya estamos aquí Vamos a ver Sí Yo sigo Como sigo Sin el lazo reforzado Pues yo Me los cargo a todos Que luego se escapan Y no puede ser Uy Uy Te he dado el caballo Uy que pena Uy no Que Harry se enfada Bueno bueno Y estos ¿Y estos? ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿Pero cuántos ibais ahí En la diligencia? No puede ser A ver Verás tú la risa Porque me he quedado ya Sin the day Buen escondite Te he visto A ver ¿Ya estamos? Eh Pero bueno Otro más Y mirad Qué risa Qué risa Qué risa Dame un coleccionable Por favor No me das nada ¿Qué risa? De verdad Qué merluzo Merluzo Ian McFling Eres un merluzo Que lo sepa todo el mundo También coleccionable Que todavía no he hecho las misiones de coleccionables Por cierto Deberíamos hacerlas ahora Seguramente por aquí Hoy tenemos monedas Vender a Madame Nazar En varios coleccionables Y Y lo otro eran De estas De los cepillos Estas cosas ¿Cómo se llaman? Las reliquias familiares Pues eso Que algunos me habéis preguntado por el caballo Ya sabéis que tengo varios vídeos en el canal Sobre este tema de caballos Yo la verdad es que opino que Que probéis suerte La verdad es que el caballo Coged el que más os guste Por estética Porque luego tampoco hay tanta diferencia O sea Lo más importante El atributo más importante del caballo Es que os salga valiente Y eso es aleatorio Así que En fin Lo más importante Realmente es la silla Y los estribos Y me atrevería a decir Que incluso más los estribos Que la silla Porque A una silla mala Le pones los estribos buenos Y la diferencia es abismal Y lo digo que llevo ya Un mogollón de niveles Con el caballo malo La silla mala Sin estribos Tampoco hay tanta diferencia O sea Le pones los estribos buenos A la silla mala Y tiras Tiras bastante Eso sí Ya sabéis La silla en alcohol dodge Insuperable de momento Pero bueno La verdad es que Tampoco es la más bonita Del juego Por eso digo que Tampoco Si os gusta más otra Pues Cogéis la otra Le ponéis buenos estribos Y ya está Porque al final Este juego Como tampoco le meten Mucho contenido Pues al final Lo que nos entretenemos En la estética Así que Bueno amigos Ya hemos llegado Eh Como que al Uf Que susto tío No me mandes ahora Al vagón Bueno Pues mira Otro desafío diario Que tenemos hecho Estupendo Y eso que todavía No estamos en la semana buena Para hacer desafío diarios Alguno puede que esté Poniendo el grito en el cielo En plan Deberías haberte esperado Para que te dé más oro La verdad es que En esta nueva cuenta No me espero nada En las misiones Para que me dé más oro Porque Corres el peligro De que el juego Se te desconecte Y te quedes Sin nada de oro Así que prefiero Tener un poquitín de oro Que quedarme sin nada Y volver a empezar la misión Bueno Pues vamos a seguir Con los desafíos Que tenemos Que Bueno Pues he estado aquí Cotillando un poquito El mapa De coleccionables Y ya está Vamos a por las monedas Y a por Las reliquias familiares Me encanta jugar A esta hora Es la hora Freemothers No voy a decir Que hora es No vaya a ser Que alguien luego Lo escuche Y diga Ajá Con que a esta hora No hay mothers Pues voy a Fastidiar Un ratito No No diré jamás Que hora es esta Pero Es la hora feliz Dentro del Red Dead Bueno Pues aquí debajo De este puente Hay monedita Vamos a por ella Que complicado Es juntar Ahora que están Lo de hacer colecciones Aunque bueno No sé si Seguirá el El bonus O no Porque ya sabéis Que yo los vídeos Los subo Cuando voy pudiendo Pero que complicado Es juntar Las colecciones Estas Sobre todo Las de joyas Y las monedas Fíjate Las de flechas No las veo yo Tan chungas Pero las de joyas Y monedas Madre mía Yo creo que hay Algunas monedas Que tienen El porcentaje De salir más bajo Que otras Porque hay algunas Que te salen Todo el rato Y luego hay otras Que no hay manera De pillarlas Bueno Vamos a ir Hoy también Tenemos Un desafío De desplumar Gallos Y siempre hay aquí En el corralito Este De gallos Pero a lo mejor Ahora como es Todavía de noche No No han salido Las gallinas No han salido Fíjate que el gallo Ya tendría que haber salido A cantar En el alba ¿No? Tenemos un gallo Por aquí que no No Muy mal Muy mal Muy feo Bueno Pues sí Por aquí Había otra moneda Vamos a aprovechar Mientras va amaneciendo A ver Cómo se nos da la cosa Ups He atropellado algo Harriet Mira para otro lado Bueno Desde que me compré El rol De Harriet No he vuelto A verla Es que no he vuelto A verla Creo que todavía No he hecho ningún desafío De rol Nada Nada Tengo que hacerlos Porque Así me sale Lo de Poder comprar El campamento De la naturaleza Uy Que me metió Por una zona Overbooking Vale Aquí Me da el deseo Que por lo menos Vale 17 dólares Saben lo que hago yo Con 17 dólares Ahora al principio Del juego Me puedo comprar Puff Un montón de balas Y me sobra Para una cajetilla De cigarrillos Hay que ver el lado positivo Bueno 7 de 15 monedas Es que es muy chungo Hacer la colección completa Yo ahora al principio La verdad es que No vendo colecciones O sea No guardo para hacer colecciones Necesito el dinerito Así que las voy vendiendo Según las voy cogiendo Sobre todo las que me salen repetidas Las vendo siempre Dejo por lo menos una Para ver si Suena la flauta Y hago la colección Pero vamos Complicado En fin Por cierto Voy a tener que consultar el mapa No me acuerdo Creo que Ah bueno Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si ha salido ya el gallo Es que necesitas dos Yo sé que aquí hay gallos Y creo que salen De vez en cuando También en el corralillo Este de la granja De Emerald Pero no sé De más sitios Que salgan gallos La verdad Que vuelta más tonta Estamos dando Pero bueno Esto es como Como una pausa publicitaria Dentro de la acción Acción Haremos más acción Sí hombre Tenemos muchos desafíos Tenemos todavía Los desafíos de licorista Tenemos todavía también Los de Crips Tenemos muchos desafíos Para hacer A ver Está aquí el gallo Son ya las 6 de la mañana Creo que sí Vamos a ver Están como Queremos salir Nos chocamos con las paredes Libéranos Libéranos A ver Así que hay un gallo ¿En serio? ¿Pero para qué saca El escopetón? ¿Pero qué bestia? No ha sido mi intención Bueno Eras tú ¿Qué masacre Acabamos de hacer? Por favor Harriet nos va a odiar No me extraña Que las otras Estén aquí corriendo Bueno Pues ya tenemos un pollo Para comer hoy No nos ha visto nadie Así me gusta Porque recordemos Que como te vean Hacer eso Una gallina en Skyrim No tienes campo Para correr ¿Sabes? Bueno Yo entiendo Que a lo mejor Alguien con este tipo De gameplay Se pueda Aburrir Pero a mi me resulta Relajante Ir a por coleccionables Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Haremos misiones Vamos a hacer misiones Sí, sí Pero oye Yo estoy aprovechando Tengo que sacarme aquí Mis perrillas Mis desafíos Mi orito Mis dólares Bueno dólares Sacamos poco La verdad Me cuesta más Sacar de dólares Que oro Es curioso Otra de las cosas Que siempre me ha sorprendido Del juego Es como Podemos entrar En cualquier casa A robar Aquí son todos Muy trabajadores Y están siempre trabajando Supongo A ver Está aquí No, no No Aquí no hay nada Está Está en el armario Este Verdad Pues amigo No te vas a poder peinar Y aquí al lado Pues ya voy a aprovechar Porque también he visto Que hay una flecha Es que ya me sé Los sitios de memoria Eso es increíble Bueno Ahí no me marca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque Aquí pala directamente Estupendo Pues ahora Es como Qué curioso Qué montón de tierra Tan grande Aquí ¿Qué habrá dentro? ¿Qué hay dentro? Una flecha Bueno ¿Ves? Por ejemplo De flechas Las haces antes Diez de doce Tengo De la colección Por favor Que me salgan Las otras dos Que me faltan Que necesito Dinerito Y Y Y Y Y Y Nos vamos ¿Dónde nos vamos? Bueno Estamos un poco como Dando vueltas Bueno Esto es como Pues nada Una Una guía de viajes Estamos descubriendo La zona de Le Monde Por si no te la conocías Lo suficiente Pues vamos a dar vueltas Por todo Le Monde Por todo Road Y Y Y por todo Este paisaje Tan bonito Tan bonito No le despreciéis Que es precioso Volvemos otra vez a Road Madre del amor hermoso Yo recuerdo Al comienzo Cuando yo empecé a jugar Este juego Con la otra cuenta Al principio Claro No conocía nada Y entonces Me costaba muchísimo Lo típico De coger viajes rápidos No había tantas bonificaciones Y tal Entonces Era desesperante Ir de un sitio a otro Con el caballo Me resultaba muy tedioso Muy largo todo Pero ahora es como Bueno Ya me conozco el mapa No se me hace tan largo Lo de ir a un sitio a otro Lo disfruto más Que al principio Tengo que decirlo Y también yo creo Que se disfruta más Cuando empiezas Desde cero Porque ya sabes Un poco Cómo va el tema No tienes tanta prisa Pero como sabes Que al acabar De subir las cosas Pues tampoco Vas a tener Excesiva Digamos Excesivas ganas De seguir O de seguir Coleccionando cosas Porque realmente Una vez que alcanzas El nivel tal Luego ya es por las risas Entonces Como que me lo tomo De otra manera No tengo tanta prisa Por subir esta Esta nueva cuenta Además que sería ya La cuarta cuenta Que subo En este juego Esta es la cuarta Ay que pena Mi primer personaje Tenía El nivel 500 y pico Yo creo Ya tenía Que pena Estamos ahora por nivel Yo creo que 70 Por ahí vamos Pero vamos Una vez que llegas Al nivel 100 Los demás Ya son Decorativos A ver Voy aquí yo Toda chula En plan de Para que voy a seguir El camino Voy campo a través Y verás tú El a través Sí Pero a través De un árbol Que voy a ir ¿Sabes? En fin Me caigo menos O sea Siempre me dijisteis ¿Cómo puede ser Que te estés cayendo Todo el rato? Incluso un amigo mío Me decía Que Que Perdonad Que he tenido Que hacer un corte Que me llamaban Por teléfono No sé Que se estaba diciendo Ah bueno Sí Que Que me caigo menos Con el caballo Y un amigo mío Que también Pruebo las dos Plataformas PC y Stadia Me dijo Que en Stadia Sí que es cierto Que te caes más Te caías más En este caso ¿No? No sigo echando De menos Stadia No sé por qué Pero Sí Será lo mejor No lo sé Aunque Por esa regla de 3 Debería caerme más También aquí ¿No? Porque sigo jugando En la nube Por Buster O no sé O debe ser A lo mejor Algún tipo De cosa Que tenía Implementada Al juego Bueno El caso es Que me caigo Menos en PC No sé Si es bueno O malo Bueno Para mí Malo Para las risas Claro Porque no es lo mismo Yo me reía mucho Cuando me caía Yo sé que hay gente Que se frustraba Si se cae O tal Pero a mí Me daba risa ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno se lo toma De una manera ¿No? Es que había Había caídas De verdad Que es que eran ridículas En fin A ver Creo Que Si Digo ¿Dónde está El postecillo De En serio O sea Os juro Que llevo Sin caerme Todo el maldito juego Y ahora Que Digo Que no me caigo Nunca Me caigo Pero esto ¿Qué es? 70 niveles Sin caerme Si hijo Te doy una zanahoria Porque en fin Qué vergüenza Como nos hemos puesto En un momento En serio No lo he hecho a posta Es que Basta La ley de Murphy La ley de Murphy Ya está Esta es la ley de Murphy ¿Qué le vamos a hacer? Por favor La madre que me compró 70 niveles Sin caerme Para abrazar No has visto nada ¿Verdad? Tú mira para otro lado Y hazte la loca Bueno Pues Pues nada Mira lo que os decía antes Vendo los que tengo repetidos Y ya está Porque intentaré hacer la colección ¿No? Pero bueno Pues otro desafío más Que tenemos por aquí Estupendo Ay Bueno ¿Ves? Si es que Por las risas Si es que esto es por las risas Y ya está A ver ¿A dónde ¿Dónde íbamos ahora? Ah sí Vamos a por Aquí hay otra moneda Aquí hay otra moneda ¿Y dónde estaba? Esta estaba aquí Detrás de la casa Está Sí Vale Esta es la típica moneda De Vaya Has metido los pantalones En la lavadora Y no has mirado Los bolsillos ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? Pues que aparezca Pinerito En la lavadora Pero versión Siglo XIX Claro Así que aquí Entre la ropa Pues se caen las monedas ¡Qué láctima! 8 de 15 Sigo teniendo 8 de 15 ¿Cómo es posible? Nos quedan más monedas Ah no Ya las tenemos Ya las tenemos Bueno pues otro desafío De monedas Y creo que por aquí había una reliquia De estas de familia Para coger Creo que Hemos cogido una No sé cuántas hemos cogido Si una o dos Pero bueno Ahora cogemos esta Y lo vemos Que está aquí cerca Y lo dicho Seguimos en la hora feliz No nos hemos encontrado Todavía con nadie Es que sé que algunos Me habéis dicho Pues te puedes poner El programita este Para tener el lobby En solitario Y ya está Si te molestan mucho Pero es que yo no lo puedo poner Estoy en un booster Jugando en la nube No puedo poner No puedo instalarme nada No suena Estará dentro de la casa Ay Siempre me equivoco de puerta Es absurdo ¿Por qué una puerta está abierta Y la otra no? Te vamos a robar igual Acertaremos con la habitación ¿Qué hay aquí? Tabaco de mascar Y otro que no se va a poder peinar Ah mira Ya tenemos Ya tenemos todas las reliquias Estupendo Pues otro desafío Más Cómo me gusta Que los planes salgan bien Pues ya tenemos Todos los desafíos De De Madame Nazar De hoy ¿Qué nos quedaba por hacer? Supongo que Podemos ir a ver A este a Marcel A este a Marcel O podemos terminar Los de Crips ¿Qué hacemos? También no sé si es que me lo parece a mí Aquí llueve más Aquí llueve más ¿Veces llueve más? Está todo el rato lloviendo Y haciendo tormentas Incluso en el desierto La cantidad de veces que llueve en el desierto Será posible Siempre que entro siempre llueve Es una cosa alucinante Yo no sé cómo sigue siendo desierto eso Oh mierda Están aquí en misiones de otro jugador ¿No? Están aquí pegándose tiros Será una entrega de carritas ¿Cómo me voy de aquí? ¿Necesito usar el transporte? Ah bueno espera Podríamos usar Podríamos usar Podríamos usar Esto El este Las opciones online Vamos a usar eso Bueno Esto es como un viaje rápido Gratis al campamento Te cambia de lobby Eso sí Qué maravilla Qué estupendo Ya tenemos otro perro piloto Lo he dicho mal Sí Qué alegría calvoroto Tenemos otro perro piloto Bueno Momentos de relax Aquí en el oeste Patrocinados por Forajidanop Hombre Qué sorpresa Como siempre me dejan Al quinto pino Del campamento Anda mira Tenemos aquí una serpiente Que Bueno Es que tenemos Vamos a aprovechar Tenemos desafío De crips De darle Donaciones De Iba a decir De carcasas Es que en inglés Pone carcasas De cadáveres De animales Te pide Seis Seis pequeños Y diez En diez minutos Así que les vamos a dar Seis pequeños Para hacerlo De los diez De diez minutos Y cuatro Que hacemos por aquí Ya está Así que bueno Pues vamos a ver Qué hay por aquí Qué hay por aquí ¿Por qué hay un No me digas que he entrado En un lobby Donde están matando gente Aquí hay un cadáver Me da puro lotear Los cadáveres Que ves por ahí Porque Loteas uno Y te dice Te sale un testigo Detrás de un árbol Estás robando Y es como No estaba aquí Tirado en el suelo Yo no he sido ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga Qué narices Vamos allá ¿Vamos a morir? Sí Pero aquí En este juego La muerte Es bastante gratuita Así que ¿Qué más da? Vamos a coger el rifle Es que el otro Le llevo muy sucio Hola Tú Que hay muchos cadáveres Pero aquí Esto ve eso Esto es un rastro Hola Menuda colección Ahí delante Menuda colección Uy Sorprendentemente Están todos Dentro de un arbusto Ah Que es un Es un legendario De estos de Harry Anda Qué cosas A ver Hola bonito Abogado ¿Estás ahí abogado? Oh Oh Uy Qué bien Qué maravilla Oh Se me olvidaba Que estos no tienen Ay Ay Estos no tienen Le dais Bueno Tampoco corre mucho Esto me gusta Ahora Quédate ahí en el árbol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va a ser la risa Esto Harry Se va a enfadar mucho Si no nos matas antes No No Uy Una piedra Estupendo Súbete en la piedra Ay Qué cutre soy De verdad Ay que no me lo puedo llevar Oh Mierda Ahora Vale A ver A ver Por favor Tenemos que ser rápidos Como una gacela Amigo Vamos a llevar la piel A us Porque no le hemos dado Este es el primer legendario Que hacemos con esta cuenta Así que todas las primeras Pieles que tengamos Pues hay que llevárselas A us Para hacernos El abrigo Correspondiente No sé si con el jabalí Este Con el jabalita Hacías un abrigo No lo sé Pero bueno Yo se lo llevo ¿Dónde tenemos a Gus? ¿Tenemos a Gus por aquí? Gus No tenemos a Gus Por aquí cerca Bueno Vamos al campamento Cogemos el viaje rápido Y vamos a un sitio Donde esté Gus ¿Por qué? ¿Por qué me ha entrado ahora La prisa de repente? Creo que está por aquí Cerca de Aquí está Gus Cerca de Tumblebee Me entra la prisa Porque Como os he comentado antes Como el juego se desconecte Adiós ¿Qué es esto? Defiende tu campamento Que te lo están robando Pero Pero por favor Dejadme vivir Que tengo que llevar la piel a Gus ¿En serio? ¿En serio? ¿Me tiene que pasar esto Que nunca jamás pasa en el juego? Esto te pasa una vez En la vida Y me tiene que pasar Ahora que llevo una piel legendaria En serio A mí este evento Nunca me sale Yo creo que En la primera cuenta que tuve Me salió una vez Ya está No me ha vuelto a salir ¿Quién me está robando mis cosas? Me las toquéis Mis cosas no se tocan Que me enfado Perdona Te he dado ya cuatro tiros Por favor No seas mal educado Y muérete Te he dado dos tiros Otro más Venga Cuatro Tengo que matar De cuatro tiros A todos ¿En serio? Oh Ya me he tirado sin deday Venga La risa La risa Venga La risa Bueno Por lo menos Estos como vienen aquí A coger el saco Pues no te disparan Nada más que dar Que bueno Es como No sin No sin robarte Podrás matarme Pero iré a robarte igual Bueno Vale Bueno Esto es Por cierto Crips ¿Qué has hecho Para defender el campamento? No has hecho nada Seguro que estás ahí Escondido Detrás de la carreta Esto es Lotear A la puerta De casa Me ha traído Un coleccionable Está mal Y ahora Y no sin lotear todos Por supuesto Venga A un evento de estos No Perdona Me gustaría hacer este Pero no Voy corriendo A ver a Gus Gus Lote especial Envío urgente De segur ¿Dónde estás? Vamos a Tumbleweed Viaje rápido Gratis Amigos Me encanta De Tumbleweed Nos vamos a Annesburg ¿Por qué? Pues porque sí Porque podemos Y luego volvemos A ver Llamo al caballo Como siempre En Parla Por favor bonito Ven rápido Por cierto También me preguntasteis Que cuál era Creo que se ve en el vídeo Que tengo de caballos Pero que cuál era Mi caballo rocinante De la anterior cuenta Pues rocinante Era Era un Foxtroter Vamos Tenemos Envío urgente Es verdad No me acordaba Tenemos que bajar La cuesta esta Aunque estoy yo corriendo Aquí Yo no recuerdo El abrigo De jabalí Quizás Ni siquiera Sirva la piel Esta que estamos Llevando Había abrigo Había abrigo De jabalí No lo sé Bueno Por lo menos Nos dará Alguna recompensa Bonita Espero 19 dólares Nada más Nada más 19 dólares Me saco con 3 ciervos Creo Bueno Eres un rancio Un usurero Tú sabes Las balas Que nos hemos gastado En cazar eso En fin Todos ya Por las risas Bueno Vamos a aprovechar Que estamos aquí Y vamos a hacer Lo de Lo de Llevar Las carcasas Estas A A Crips Suponiendo Que no me las espante Otra carreta Pasan al lado Las carretas Y van espantando A los ciervos Es indignante Está detrás Del cactus A ver Por favor Te puedes parar Estupendo Madre mía Cuando vayamos A ver a Harry Nos va a echar Chanel Número 5 Ahora vamos a aprovechar El caballo Llevamos Tenemos que llevar Por lo menos Tres cosas En el caballo A ver Algún animalillo Pequeño Que haya por aquí Conejillo O algo No Mira Por allí Por allí va algo Es que aquí aprovechamos El viaje Aprovechamos todo Bueno Bueno pues este desafío Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer En otro plico y placa Nos vamos de nuevo A Zumblebeed Ay que maravillosos Viajes rápidos Gratis Que poco te da Agus Por las pieles 19 dólares Que vergüenza Agus Por dios Tu sabes lo que nos ha costado eso No nos ha costado tanto Pero Pero no es una manera bonita De Mira Un evento de estos de pesca Creo que te da más dinero Sin hacer nada Yo en los eventos de pesca Entro para hacer Nada Lo que se estaba diciendo Aquí llueve Y hace tormentas Que es un gusto Todo el rato Todo el rato Lloviendo aquí Es que vaya tela No me extraña Que luego haya tanto cactus Bueno Pues ya estamos aquí En Zumblebeed Creeps Que te llamas Cositas frescas Muy bonitas Estupendas Campamento Bueno Pues te vamos a dar Pues primero Te damos los pequeñitos ¿No? A ver Bueno Vamos a darte estos Que estaban en el caballo No se vayan a perder Tres Más seis pequeños A ver La rana Uno Dos Cuatro Un Tres Vale Bueno Pues nos quedaría Un animal Cualquiera Para hacer el desafío Este de diez En menos de diez minutos A ver Habrá algo por aquí ¿No? Una rana Aunque sea No 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 Esto no lo cojas Esto no Esto solo lo puedes pelar A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto Venga Sí Esto me vale Esta Un mapache Fresco, fresco Crips Recién cazado No te podrás quejar No te podrás quejar Vale Bueno pues ya también tenemos todos los desafíos de... O no Espera Nos quedaron un desafío de Crips Bueno el que podemos hacer Es de... El de Marcel Vamos ahora a Marcel Licorista Hombre Maggi Cuánto tiempo Bueno pues vamos a cambiar La decoración de la licorería Que... Bueno pues vamos a hacer el truco de la foto Porque no he comprado todavía Otra decoración de la licorería Así que Quitamos el cuadro No me gusta nada el cuadro Maggi Pero... No te sientes tan corriendo Que ahora te voy a hacer de volver a poner el cuadro ¡Jajajaja! ¡Hala! Pon otra vez el mismo cuadro Que es que no estaba yo muy segura de la decisión ¡Vaya! Hemos cambiado la decoración de la licorería ¡Estupendo! ¡Vaya! 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 Marcel ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! Te está bebiendo aquí el pedido Pero bueno Que te hemos pillado A ver Vamos a vender esto ¡Hombre! ¡No! Nuestro señor Berhiggins No hay otro ¡Ah! Cambian dos minutos Pues nada Elipsis temporal Bueno ya han pasado los dos minutos Vamos a ver si han cambiado los compradores ¡No! ¡Sigue Berhiggins! ¡Pfff! ¡Pfff! Venga va Tengo que decir Que a pesar de De que nos pague una mierda Los mejores diálogos de Marcel Son los de Berhiggins No sé por qué Los demás son todos repetidos Pero esto me hace mucha gracia Siempre Venga que sí Marcel Vamos al lío Estás bebido ya Medio Medio En vivo A ver Vamos al homestead Oh Desafío de Estén muy largo de hacer Desafío de la carreta Vamos a perder dinero Nos da igual No veo el puente ¿Dónde está el puente? ¿Qué serio no le veo? ¡Uf! Casi nos damos Bueno Me da igual perder Perder en este viaje Porque Sí que vamos a perder dinero igualmente Ya sabéis que al inicio del rol de licorista Siempre es perder dinero Luego ya lo Lo recuperas Oh ¿Qué hay fuego delante? Mierda Ya tenemos un morder aquí Un modo algo Me da miedo pasar por aquí Ah Vale Está ardiendo todo Pero Bueno Yo le pongo la cámara filmatográfica Que si no siempre me choco aquí Ah Estos están ahí como Pues muy bien Muy bien Muy bien Estupendo Se os está quemando un poco ahí el tema No por nada Huele a quemado Bueno No me voy a quejar Me han dejado pasar Tranquilamente Y Homestead Esta era la que estaba al lado del establo Puede ser Creo que sí Vamos Vamos para allá Pero no voy a hacer el desafío El desafío este de hacer más millas en la entrega Con la carreta de Crips lo que hago es que me vuelvo otra vez para atrás Vuelvo otra vez para adelante Hasta que hago todas las millas del recorrido Sí, este es el establo ¿Qué hacemos? ¿Volvemos para atrás? Bueno Podemos intentar dar la vuelta Y volver para atrás Para hacer más kilómetros Ay, que no me acordaba Es verdad Que vamos perdiendo botellas Ya hemos perdido dos botellas Bueno, no pasa nada Corramos un tupido velo No nos iban a pagar De todas maneras ¿Qué idiota soy? ¿Podría cortar esto del vídeo? No, no lo voy a cortar Qué tontería Ay, si es que no me acuerdo De la mitad de las cosas 38 dólares Bueno, no pasa nada No pasa nada Nos ha pagado más que Gus Así que, en fin Volvamos a la licorería Marcel se va a enfadar Cuando le digamos Hemos tirado dos botellas ¿Por qué? Pues porque sí Ay, ay, ay Ay, de verdad Qué absurdo Qué absurdo Bueno Supongo que a estas alturas Del vídeo ya Quedaréis cuatro gatos Todos los demás Se habrán ido Y ya no verán Esta ridiculez Bueno Pues nada Aquí estamos A ver cómo le decimos Ahora a Marcel Marcel Ha pasado una cosa Uf Nos las ha confiscado La policía No quería decírtelo Pero Bueno De momento Solo podemos hacer Hasta medianas No podemos hacer Todavía Licor fuerte Espero que los beneficios De la última venta Sean de tu agrado Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Por supuesto que sí Pues nada Vamos a ver Qué más podemos hacer Creo que teníamos que hacer Todavía algo En el campamento Vamos al campamento Teníamos Misión de reabastecimiento Que teníamos que hacer dos Verás Verás Crips Mándame Hacer algo fácil Quítate del medio Lo primero Pero para criminales No es un crimen Solamente no tiene sentido Esto es como el refranero español ¿No? Quien roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón Nosotros siempre tenemos cuidado Puede que nos despeñemos Por un barranco O nos peguen 7 tiros Pero por lo demás Siempre tenemos cuidado Crips No te preocupes No te preocupes por nosotros Eso sí Voy a comer un poco antes A ver por favor El menú este de verdad Es lamentable Nunca Nunca tiene la comida cerca Ni los tónicos que necesitas Siempre tienes un montón de mierda Y no puedes quitarla A ver A ver La carreta esta Venga ¿Lobos? No me voy Adiós La carreta esta Iba como al puesto de manzanita Vamos a ir por aquí Que tenemos que cruzar al río No me gusta esta misión Porque luego la carreta Tiene que venir por sitios Muy estrechos A ver Voy a atajar Bueno No se puede atajar Ahí Ya tiene que haber hecho el caminito Venga Y encima se hace de noche ¿Por qué? Pues está amaneciendo Ya no sé ni en qué día vivo Está amaneciendo ¿no? Madre mía ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos? A ver ¿Dónde está la carreta? Ya teníamos que verla ¿no? Ah está aquí Está aquí Está aquí Vale Venga Festival del humor Amigos Vamos al ritmo Bueno Primero Evidentemente Importante Pagar la carreta Porque si no Vale vamos ¿Por qué se me ha acabado ya el design? No Por Dios Qué poco me dura Qué poco me dura Bueno También es cierto que llevo las cartas de mierda Estas Y Recordemos que este era el vídeo En el que he dicho que no me caía nunca Bueno Pues nada En fin Madre mía No veo No veo Solo veo arrobedillos De estos ¿Dónde estáis? Hola Hola ¿Dónde estáis? Pues en mi cara Estáis Qué desastre Qué desastre A ver Concentración La verdad es que llevamos también el arma Sin limpiar Tengo que pegar cuatro tiros No tengo de die Soy torpe Claro Por supuesto Solo primero Vosotros no dejáis de moveros ¿Os podíais estar quietos en un momento? Si os va a dar lo mismo Estoy tirando balas Por vuestra culpa Venga A lo mejor pasado mañana He terminado ¿Ya? Ay Venga ¡Ay! ¡Midalgo! Pobrecito mío ¿Te han matado? ¿O he sido yo estrellándote? Contra la carreta Lo sabemos Han sido ellos Seguro que han sido ellos Yo no Tenemos que dar la vuelta ¿Ves? No me gusta esto Verás tú para dar la vuelta Están aquí las piedras muy mal puestas Verás 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 O sea Festival del humor ¿Podemos pasar por aquí? Esto es para añadir ahora El típico ruido El típico ruidito este que hacen los tractores cuando dan marcha atrás El pipi Pues eso Venga Que no nos ha visto nadie Gus ha cerrado el puesto ahí arriba Y ha dicho Yo no quiero mirar nada Que hemos matado ya Por Dios Hay un desafío diario Que es no matar a un animal Durante 12 horas Me parece que tenemos Y es como Es imposible de hacer O sea Si quieres hacerle Te tienes que quedar ahí En el campamento Con los brazos cruzados Sin hacer nada A ver ¿Podemos atajar esto? Si no Aquí no hay Aquí hay barranco No Aquí ya podemos girar ¿Cómo derrapan los carros estos? Es que es tremendo Yo no me imagino una peli de John Wayne Ahí derrapando la diligencia Venga Y para que suene incluso más viejuno Vamos a decir Juan Vaina Juan Vaina Tú derrapabas la diligencia ¿Vaina? ¿Vaina? No me imagino una peli de John Wayne Ya me he comprado todos los roles Menos la extensión de caza recompensas Que supongo me la tendré que comprar Pero bueno, ya a partir de ahí Ya el oro que gané Pues es para gastarlo en chorradas Así que creo que me voy a volver a hacer El atuendo que tenía en la primera cuenta Y tenía algunas prendas Que era de oro, así que en fin Cuando tenga oro suficiente Me haré mi atuendo Tengo ganas ya de ponerlo igual Venga Creeps Que te traemos aquí Tu carretilla Pues nada amigos Ya tenemos todos los desafíos Oh, nivel 15 De comerciante Mira, ya tenemos un rol al completo Estupendo Y nada Ahora me queda Hacer lo de no matar a ningún animal Me quedaré aquí Quieta Sin hacer nada Y ya está Y ya hemos hecho Todos los desafíos De rol de hoy Qué bien Me tomaré una botella Para celebrarlo Y nada amigos Pues nada Espero que os haya entretenido Por lo menos O no sabemos Lo podéis dejar En los comentarios Y como siempre Pues lo más importante Es disfrutar del oeste Adiós Adiós